La satisfacción de tener nuevos egresados llena de alegría y emoción a la comunidad universitaria andina. Esta vez tenemos nuevos ingenieros quienes recibieron sus títulos profesionales y fueron incorporados al mundo laboral y del que estamos seguros lo harán muy bien porque son egresados de la Universidad Andina del Cusco. Porque el éxito se logra sólo con duro trabajo, trabajo que ahora ven recompensado a estos nuevos egresados de nuestra Casa de Estudios Superiores. Recompensa reflejada en sus títulos profesionales, entregados esta semana por las autoridades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Muy contento, muy orgulloso de haber concluido esta etapa y ya ingeniero industrial, con miras para adelante, de superación, de trabajar y de contribuir con la región. ¿Con qué te quedas de la Universidad Andina del Cusco? ¿Qué es lo que más vas a recordar? Las enseñanzas de los docentes, muy buenos, me apoyaban y había veces que flaqueaba pero con su apoyo salía adelante. Ha sido un reto bastante difícil, he tenido la compañía de todos mis profesores, mis docentes, en especial el apoyo de la Universidad, que gracias a la Universidad he podido encontrar financiamiento para mi tesis. Con ayuda de los ingenieros se lanzó el proyecto a un concurso en Lima que se llama Innovate. Entonces, sí, y gracias a Innovate se ha financiado la tesis que es ladrillos ecológicos, con los que se está proyectando posteriormente realizar más investigaciones para desarrollar esas unidades de minería que se puedan implementar en la construcción para viviendas. Nuevos profesionales egresados de las escuelas profesionales de ingeniería civil, sistemas e industrial, realizaron el vuelo del birrete en representación de haber culminado satisfactoriamente su formación profesional. Sí, muy contento, felicitarlo porque ha logrado su objetivo, su meta de ser profesional, y agradecer también a la casa universitaria, porque gracias a las enseñanzas ahora ya es un futuro profesional, es un profesional con un futuro brillante. La verdad estoy contenta y emocionada, porque para nosotros es una alegría, ¿no?, de tener un hijo profesional. Y acá la Universidad Andina, que realmente los profesores son muy buenos, que les inculcan bastante para ser profesionales, no quedarse atrás. Yo sé que mi hijo ahora que es ingeniero, ahora va a ser bien para nuestro Cusco. Es una gran satisfacción, una alegría, y que lo que unos padres, los padres deseamos es que nuestros hijos se realicen, no solo profesionalmente, sino como persona, contribuyendo a la sociedad, ¿no? Y así hacemos nuestra tarea y nuestra labor de padres. El ser humano tiene que cultivar la inteligencia, la sabiduría, el alma, el pensamiento y el cuerpo. Es importante enfocar y no quedarse solo en un, limitarse en una situación, sino enfocarse en una trayectoria en la cual, como persona humana, a realizarse de la mejor calidad. Como todo padre, queremos que los hijos salgan adelante y sean profesionales como nosotros. Y de hecho la exigencia es fuerte en este caso. Lo hacemos porque la universidad también exige, ¿no? Sus profesores son muy buenos. Es una universidad que está dando buenos profesionales a nivel nacional, internacional. Tenemos bastantes casos de muchos profesionales que han emigrado y son muy buenos y están haciendo quedar bien a la universidad. Y también, ¿cómo se llama? Al Cusco, ¿no? A nuestro país, que es el Perú. En todo caso, en lo que se refiere a exigencia netamente, es lógico, como padre le exigió bastante. Y probablemente, no sé cuántas veces sabramos de estar conmigo, pero lo importante es que ahora me siento orgulloso de que él sea un gran profesional y que estoy seguro que hará quedar bien al Cusco, a su universidad y al Perú. Y hará todo lo posible porque también mejoremos a nivel mundial como universidad y como cusqueños que somos. Muy, muy feliz de haber logrado objetivos fines de su profesión sobre todo. Y que, pues, deseándole mucho éxito y agradecer también a la universidad por haber puesto la confianza. Nosotros nos depositó una confianza y nos sentimos felices porque logró exitosamente los objetivos que él se tenía como profesional. Que sigue adelante, que los estudios no terminan aquí y que siga siempre preparándose para ser siempre competente. La sociedad está para los competentes. Así que yo espero de él que sea una persona muy competente y que dé toda la calidad de persona que tiene. La Universidad Andina del Cusco, por supuesto, felicita este logro académico y más aún a los padres de familia al ver este resultado, fruto del arduo trabajo desarrollado por sus hijos y con su incondicional apoyo en todo momento. Gracias.